Si de información se trata, nosotros la tenemos para usted a través de Noticias 191. Les saluda Joaquín Aragón. La secretaria general del PRI nacional acompaña a Gerardo Sánchez e invita a PRIistas a participar activamente para lograr el voto a favor de José Antonio Mid. En más información, Memo Vega visita a vecinos de Vistahermosa, donde se comprometió a mejorar al 100% sus calles. En más noticias, voto en cascadas. Lo que pide Celia Maya, candidata de Morena a senadora. Momentos de pánico vivieron vecinos de Villa del Parque tras choque protagonizado por el ocupante de una camioneta que perdió el control. En descuido se encuentra la educación en México. Es la respuesta de la ciudadanía en el sondeo de hoy. En Noticias 191. Regreso. Cofinaot. Y ya voy de lleno con la información aquí en Noticias 191. Le recuerdo a usted que nuestro compañero Horacio Velásquez está rumbo a Rusia. Estará dando cobertura al Mundial 2018. La secretaria general del PRI nacional acompaña a Gerardo Sánchez e invita a PRIistas a participar activamente para lograr el voto a favor de José Antonio Mid. José Antonio Mid, cuando sea presidente, sepa perfectamente qué necesita una persona en una colonia aquí en San Juan del Río. Y pueda hablarle a Gerardo a decir, oye Gerardo, hay de encargo, porque en esta colonia necesitan bachar. Oye, hay de encargo que trabajes con Tolia para que tengas más presupuesto. Así pues, la visita de Claudia Ruiz Maciel aquí en San Juan del Río, por supuesto, en el estado de Querétaro. Memo Vega visitó a vecinos de Vista Hermosa, donde se comprometió a mejorar al 100% sus calles. Memo Vega, candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, se comprometió ante más de 300 vecinos de Vista Hermosa a remodelar al 100% sus calles y cambiar en su totalidad el sistema de iluminación por luminarias LED durante su visita en esta localidad con motivo de un encuentro ciudadano. Mientras que los habitantes de esta colonia compartieron al candidato sus necesidades para contar con un mejor lugar para vivir y desarrollarse, el abanderado del Partido Acción Nacional compartió sus propuestas para seguir trabajando al frente de la administración municipal durante el próximo periodo de gobierno. Detalló que el módulo de tránsito municipal que existe en la zona será cambiado por uno de las Secretarías de Seguridad Pública Municipal, con policías y patrullas para reforzar la seguridad en la zona. Asimismo, Memo Vega indicó que se seguirá implementando el programa de becas escolares para que ahora sean 10 mil niños y jóvenes los que cuenten con un estímulo económico que les permitirá continuar con su preparación académica. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abraham Romero. En más de política, voto en cascada es lo que pide Celia Maya, candidata de Morena a senadora. La candidata Celia Maya visitó San Juan del Río con el propósito de apoyar al candidato a la presidencia con el partido Morena, Juan Alvarado Navarrete, en un desayuno que ofreció el candidato a las mujeres sanjuanenses, en el cual la candidata pide que se le demuestre el apoyo al proyecto Morena, votando en cascada, lo que significa que toda la boleta electoral sea a favor de dicho partido. Pues aquí a este evento acompañando al candidato Juan Alvarado con este grupo de mujeres sanjuanenses para que conozcan y voten el primero de julio por el proyecto de Morena. Bueno, el voto en cascada es que voten desde la presidencia de la república y las presidencias municipales pasando por diputados, senadores y diputados locales. La candidata por la coalición Juntos Haremos Historia pide que confíen en ella este primero de julio y así ella desde el Senado pueda trabajar para que se haga justicia. La voluntad política de hacer las cosas, el estar convencida desde hace muchos años que tiene que gobernarse desde otro punto de vista, en el Senado vamos a hacer las leyes, entonces las leyes deben de hacerse con la claridad y el enfoque que se requiere para que el beneficio de las mismas recaiga en los ciudadanos y ciudadanas. Esto es que las ciudadanas empiecen a ver la justicia en todos los aspectos, justicia en el trabajo, justicia ante las autoridades, justicia para tener educación, justicia en la salud, etc. ¿Por qué estamos donde tú estás? Informa para Noticias 191, Abril Sánchez. En otra información, momentos de pánico vivieron vecinos de Villas del Parque tras choque protagonizado por el ocupante de una camioneta que perdió el control. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Fue ahí donde los vecinos lo bajan de la camioneta para impedir que siga causando más daño. Vecinos del lugar nos cuentan los momentos de terror que este hombre causó en su colonia. Sí, fue una camioneta joven. No, la verdad no supimos si fuera drogado, borracho, pero estaba mal. Venía todo lo que daba, hizo todo su recorrido acá en la colonia, le pegó al carro, se metió aquí, atravesó el parque, tiró las lámparas y fue a parar allá. Le pegó un carro rojo también enfrente de la tienda. Los vecinos, pues como pudieron, lo detuvieron porque insistente en irse otra vez a seguir su loca carrera. Fuerte la situación. La señora, gracias a Dios, pues la bolacha se la llevó. No sabemos cómo está. El estado de la persona que viajaba en el Chevy es reservado y el conductor de la camioneta fue trasladado por las autoridades correspondientes y puesto a disposición para que respondiera por todos los daños. ¿Por qué estamos donde tú estás? Informa para Noticias 191. Abril Sánchez. Y el más información en descuido se encuentra en la educación en México. Es la respuesta de la ciudadanía en el sondeo de hoy. Mira, la educación en nuestro país está muy deficiente debido a que el gobierno no le pone dinero, no invierte en la educación, que es el pilar de nuestros niños. Para que nosotros podamos competir a nivel internacional, debemos tener niños bien preparados y sobre todo han desaparecido de las escuelas las materias de civismo. Civismo es elemental para que sepan los niños qué es lo que celebramos cada 16 de septiembre, cada 20 de noviembre, cada 5 de febrero. Si tú les preguntas, no saben qué es lo que se festeja porque tienen mala la información. Además, en la ortografía debemos de poner un énfasis, ya que da pena ajena ver a profesionistas que no saben escribir ni saben pronunciar bien los verbos irregulares. La educación en nuestro país realmente es la parte fundamental o el pilar principal de todos los niños jóvenes. Es la educación que tenemos que proyectar hacia adelante, pero desafortunadamente la parte más importante es la educación, que es la que no se ha tenido ni los presupuestos. No es posible que a veces en una universidad hagan mil alumnos un examen cuando van a ingresar 60 alumnos. Hace falta mucho espacio para la educación, para los jóvenes, para los niños, que no también caigan en drogas, en otras adicciones por falta de espacio en una universidad, porque no tienen la economía, tienen las ganas de estudiar, pero no hay el espacio y eso los orilla a ya no seguir adelante, no tener una prosperidad para ellos. Pues hasta ahorita opino que en realidad no está bien, hay muchas cosas que como ciudadanos no nos gusta, pero que también hay muchas cosas que no se hablan, que no se dicen, que la gente no se expresa de lo que no nos gusta. Sí, por miedo, no sé si miedo al gobierno, no sé si miedo a la sociedad, pero pues en realidad yo lo que me gustaría es que hubiera por lo menos ese cambio. Actualmente la educación necesita definitivamente ser reconsiderada, necesitamos un plan específico para nuestro país, para nuestros estudiantes, para nuestros maestros, perdón, los maestros tienen que ser tomados en cuenta, no puede haber una reforma educativa sin maestros, sin nuestros maestros, y tomando en cuenta nuestros valores y nuestros principios. Tenemos que regresar a conocer la historia de nuestro país, tenemos también que regresar a la filosofía, la filosofía que forma parte indispensable del crecimiento cognitivo de las personas adultas y menores. Creo que definitivamente tenemos que replantearnos la actual reforma educativa e implementar algo adecuado a nuestro país. En información nacional, explosión en Tultepec dejó al menos siete muertos, ocho heridos y afectaciones en 23 casas y 12 vehículos. Siete personas muertas y al menos ocho heridas es el saldo hasta el momento de una fuerte explosión suscitada en la madrugada de este miércoles en una casa presuntamente ocupada como almacén de pólvora en Tultepec, Estado de México. Agentes del Ministerio Público reportaron tres cuerpos, dos hombres y una mujer, en el patio del domicilio ubicado en las calles Hortencia y Azalea, Barrio de la Piedad. Respecto a las afectaciones en viviendas, el Gobierno del Estado de México informó que sufrieron daños 23 casas aledañas a la explosión, cinco son consideradas con agravios mayores a nivel estructural, así como 12 vehículos. La Fiscalía del Estado de México informó que las diligencias para realizar la entrega de los fallecidos se realizará en el Centro de Justicia de Cuauhtitlán. El lugar se encuentra acordonado por policías y elementos del Ejército Mexicano, quienes apoyan las labores de los paramédicos de protección civil y la Cruz Roja que atienden a los damnificados. Cada vez son más frecuentes las explosiones de pólvora en este municipio, donde más del 70% de su población se dedica a la producción de juegos pirotécnicos. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Lisset Loza. En Información Internacional, bomberos atendió un incendio en el hotel más lujoso de Londres. Unos 120 bomberos combaten este miércoles por la tarde un incendio en el Hotel Mandarín Oriental del barrio londinense de Nightbridge, cerca de los lujosos almacenes Harrods, de quien signora si provocó víctimas. Los bomberos recibieron el aviso a las 15.55 horas, 9.55 tiempo del Centro de México, y despacharon al lugar a unos 120 bomberos y 20 camiones, según una nueva cifra de efectivos en el lugar. El equipo de bomberos y otros cuarteles de los alrededores participaban en la extinción del fuego en un hotel, un edificio de ladrillos rojos de 12 pisos del que ascendía una espesa columna de humo negro, visible desde varios puntos de la ciudad. Se ignoran las causas del incendio y sí hay víctimas. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Lisset Loza. Hasta aquí las noticias, por supuesto, aquí a través de este espacio de Noticias 191. Que esté muy bien, que la pase de maravilla. Se despide un servidor Joaquín Aragón. La última palabra la tiene usted.